Otra vez estoy tomando y todo es gracias a ti Me pediste que te amara y te amé Y ve la forma en que me pagas Y es que por mí no sentías nada Aún no entiendo para qué me lastimabas Si mis besos en tu boca te estorbaban Si hacer el amor a ti no te llenaba La teguía es facilito, mejor hubieras terminado contigo Si lo nuestro ya no era importante Si el motivo es porque tienes a un amante Seguro lo que harás daño Pero mira cuál ha sido el resultado Destrozaste un corazón Sacaste tu perversión Si mis besos en tu boca te estorbaban Si hacer el amor a ti no te llenaba La teguía es facilito, mejor hubieras terminado contigo Si lo nuestro ya no era importante Si el motivo es porque tienes a un amante Seguro lo que harás daño Según tú nunca harás daño Pero mira cuál ha sido el resultado Seguro lo que harás daño Deslizaste un corazón Deslizaste un corazón Sacaste tu peor depresión Oh ¡Suscríbete!